Buenas, buenas. ¿Qué es lo que tiene, amigo? Helado artesanal de aquí de Guadalajara. ¿Helado artesanal? Los helados, la tradición viene de las torres de la catedral. Si viene a Guadalajara y no lo prueba, no vino. ¿Combrillo? ¿Una de membrillo? Oye, ¿cómo sabe cuáles son? Los tengo aquí separaditos. Los tienen separados. ¿Y si me sale ese tu sabor? Yo quiero uno de vainilla con nuez, a ver. A ver, uno de vainilla con membrillo, ¿para quién? Para el chaval. Para el muñeco. Para el muñeco. ¿Para usted? ¿Vainilla con nuez, por favor? ¿Y a cuánto años tiene vendiendo estas nieves? Yo desde chico, desde los ocho años. ¿Desde los ocho años? Soy comerciante nato. Órale. ¿Y cómo lo distinguen a ustedes? ¿Cómo le dicen? O sea, aquí son, bueno, Omar. Omar. Aquí en Plaza Tapatía, a la orden. Órale. ¿Y qué otros sabores tiene, mi gente? Vainilla con membrillo, vainilla con nuez, pulpa de guanábana y pulpa de... De guanábanas. El de guanábana es una guanábana hecha a nieve. El de guanábana vale 40 am. ¿Qué, cuáles ya lo habías probado? A ver, ¿cómo se comen esos? ¿Qué, cuáles ya lo habías probado? ¿Qué, cuáles ya lo habías probado?